todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de todo un poco cuéntalo ya martínez suscríbete y no se te olvide tocar la campanita ariana díaz sube en sus redes sociales en instagram como disfruta a los perritos siempre ha sido su adoración y aquí te dejo este bello vídeo a donde está apapallando este hermoso perrito y que leoncito está que quiere comer yo hacer algo rápido tendrá que hacer de vuelta y y y y y y Gracias por ver el video.